Hola, buenas tardes, gente bonita. Estoy aquí para hablar un poco de mí, para que me conocáis un poco mejor y para explicaros un poco por qué soy un enamorado del Camino de Santiago, ¿vale? Hice la primera vez el Camino de Santiago en 2004 y entonces lo hice con... no lo hice solo, lo hice con mi ex-mujer. El Camino de Santiago en un inicio eran solo unas vacaciones y fue unas vacaciones que tenía mucha ilusión de hacer, pero eran vacaciones, para mí es como una aventura vacación, o sea, no tenía ningún otro propósito en hacer el Camino de Santiago. Y me ha surgido también esta voluntad, después de leer un libro de Paulo Coelho, que en portugués se llama El Alquimista. En español no sé cuál es el título, ¿vale? Pero bien, lo hicimos, estuvimos 30 días caminando, en ese camino han pasado cosas que me han hecho dar cuenta de cosas, ¿vale? Algún día os explicaré. Básicamente, cuando llegué a Santiago, mi perspectiva sobre muchas cosas, entre las cuales la relación con la que era entonces mi mujer, había cambiado. Y me acuerdo de estar en la iglesia, asistiendo a la misa del peregrino. Yo no soy una persona religiosa, pero sí entiendo que hay una perspectiva más allá del cuerpo físico. Entiendo que hay una parte de nosotros que es energía, que es espíritu, que está conectado con un propósito más elevado, ¿vale? Digámoslo así. Y en este momento, en la emoción de haber llegado, en la emoción de estarmos ahí todos juntos, aquellos que habíamos compartido el camino, me he dado cuenta de muchas cosas y me ha dado mucho miedo porque me había dado cuenta de que tenía que hacer cambios profundos en mi vida. Esto fue un... 13... 12 o 13 de septiembre de 2004 y... volví a Portugal y un mes... septiembre, octubre, noviembre, dos meses después, he dejado todo lo que había para dejar en Madeira, ¿no? Desde el trabajo, la casa, he venido en mi coche, la relación, pues para perseguir un sueño. Y me vine a España, más propiamente a Mallorca. ¿Qué os quiero decir? Os quiero decir que muchas veces estamos en momentos de nuestra vida que tenemos dudas, no nos sentimos bien, hay algo que sentimos que o no es nuestro lugar, donde sea. Y muchas veces necesitamos sacarnos de ahí, fuera, ¿no? ver las cosas de otra perspectiva, es como si estuviera viendo una película, sentar ahí dentro y siendo un personaje solo, pero sí, de fuera, viendo todos los personajes, viendo mi personaje de fuera, y decir, uff, este chico no está... no está bien, ¿no? Y esto es lo que el Camino de Santiago proporciona. Esa es la magia del Camino de Santiago. Más allá de la religión, más allá de ser el cuerpo del apóstol Santiago está ahí, más allá de la catedral, más allá de todo esto, ¿no? Eres tú contigo, tú contigo, y las experiencias que tienes con la gente que está a tu alrededor, con quién caminas, con quién conoces en el camino, lo que dicen, lo que escuchas, lo que dices, la forma como interactúas con todo el entorno, lo que aprendes, las lecciones escondidas en lo que es el Camino de Santiago. Esa es la magia del Camino de Santiago. Es eso lo que vas a aprender, es eso lo que vas a experimentar, y es eso lo que vas a sacar, ¿vale? De esa experiencia fantástica. Estamos ahora en una altura... Estamos confinados. Yo tenía, por ejemplo, una actividad con un grupo de coaching en el Camino de Santiago. No lo he podido hacer. Pero el próximo año viene ahí. Una vida mejor viene ahí. Una forma de vivir la vida quizá distinta viene ahí. Y si estás en un periodo de tu vida que no sabes bien qué tienes que hacer, si vas para un lado o para otro, si quieres cambiar algo, pues vete al camino. Experiméntalo. Vívelo. Y vendrás seguramente una persona distinta y con la fuerza que tienes que tener para tomar las decisiones y hacer las elecciones que te empoderen como ser humano. ¿Vale? Eso es lo que te quería decir hoy. La hora es enorme. Esperanza. Y tu cambio empieza ahora. Así que... Cree en ello. Empieza a tomar decisiones que te empoderen. Gran abrazo. Cuídate. Adiós. Buen camino. Adiós. Gracias.